¡Nada más y caballeros! Amigos de todo el país ¡Ya jugamos! Zul que pide, tira la diagonal, van el niño Le quitan a la pelota Para recoger, para buscar la carga En favor del conjunto local va a aparecer Raymond Manco le pega De esta forma, esta grande Carmona El apoyo con Manco Manco por el medio, Virches El salto, cuidado, va a quedar la pelota Le van a pegar de esta forma Con botín derecho, Raymond Manco Sobre el pórtico Pelota pasada, intenta llegar Pino Alba El centro La baja Merino Está el zurdo Merino Manco A ver, Raymond levantó, cuidado, está el segundo Corrales se lamenta, se cruzaba Valoyen, la tuvo UTC Yo pienso que Corrales Está en mejor posesionado Que Valoyen Parten bien los dos habilitados Jorge Lo escucho Ángel Defiende el tres Vuelve de Liño Soltó Valoyen Pelota por el extremo derecho Manco el centro Se lanzaba Valoyen La tuvo UTC patrón Realmente Una jugada Que por Está un poquito cansado Este Valoyen Si realmente le hace la lectura Vila Valoyen Manco Por la derecha Marcio Valverde Manco Pasa Giancarlo Carmona Manco Manco Cuidado Viene el segundo Gol 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 De UTC Mauro Vila Apareció por izquierda Metiéndose señores En el diagoral Y después Ante un remate Ciertamente Mordido Y a la salida De Leobutrón Después consigue Por debajo del cuerpo Meterla El arquero Eniquipeño Y concretar Lo que me parece Podría ser ya La victoria Cajamarquina Sobre Belgar Dos Para UTC 3-0 Para el dominó Patrón Acompañe Prácticamente El gol No ha sido muy claro O sea Se encontró Ese balón Pero Antes que eso El pase extraordinario De El pase extraordinario De Manco ¿No? De Marcio Valverde También De Reino Manco Prácticamente Lo traban En el momento De cabecear La pelota Traban Al pie Y cae Jorge Sí, Ángel